Meses antes de la pandemia, en la China hicieron la feria agrícola más grande del mundo. Y un grupo de chiguanos, oriundos de Chuachí, Cundinamarca, y una bella bogotana, jefe y alma del grupo, diseñaron un pabellón que no solo resultó ser el más visitado, sino que además le cambió la vida a todos, incluyendo la de los chinos. Adiós al palustre, al bloque y al maestro de obra que conocemos. El planeta necesita urgente este modo chiguano de construcción. No, pues nunca pensé que tuviera la oportunidad de ir a China a esa labor tan chévere que estuvimos haciendo ya. Y bueno, se dice que China es un país que prácticamente hacen todo y saben todo, y pues ir de acá a hacer algo nuevo, como mostrarles algo nuevo a ellos, se sentía uno muy orgulloso de esto. Al principio para mí me parecían todos igualitos, eran como si fueran sacados de, no sé, de una máquina. Primero desde Chuachí, después desde cualquier lugar del mundo. Esa frase tan familiar para los colombianos que hizo famosa Julio B. Sánchez Vanegas, dándose crédito por la audacia de sus transmisiones, aplica perfectamente para este grupo de chiguanos. En China todo es raro, pues es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir acá. Tiene una forma de pensar totalmente distinta a lo que se ve acá, pues por lo menos en Colombia o en Chuachí. Estos 11 jóvenes, casi todos oriundos de un pueblo en Cundinamarca ubicado a 56 kilómetros de Bogotá, atravesaron medio planeta y llegaron a la China, en donde producen de todo, o casi todo, hasta el coronavirus, para enseñarles el talento creador y novedoso de la bioconstrucción. Es algo muy extraño y difícil de explicar, porque cualquiera pensaría que los chinos lo tienen todo, lo saben todo, pero pues en realidad es mentira. Sí, en el país en el que hacen casi todo, no sabían nada sobre construir sobre llantas. Ellos trabajaban muy apegados a su maquinaria, nosotros nuestro trabajo físico y nuestro conocimiento, como sabemos hacer las cosas, digamos que tampoco se pegaban así mucho al ritmo de nuestro trabajo. Sebastián, Fernando, Viviana y otros ocho salieron por primera vez del pueblo, de la ciudad, del país, montaron por primera vez en avión, recorrieron 15.490 kilómetros hasta aterrizar en Shanghái, como si hubieran llegado a otro planeta. Nada era lo que conocían, ni la comida, ni las costumbres, ni el idioma, ni el clima. Ni ellos entendían lo que nosotros decíamos, ni nosotros lo que ellos nos decían. El idioma de las señas sería como el idioma universal, porque uno es chino o nada, y ellos poco español. Jamás se hubieran imaginado que lo que empezó como un trabajo de pura mano de obra, terminara en una profesión que les cambió la vida y que debería cambiar también la nuestra. Son aprendizajes, uno tiene mucho aprendizaje a los lugares donde va, y claro, sí debería de haber más oportunidades, no solo para nosotros, sino para muchas personas más. Hay una manera diferente de cómo la comunidad misma los mira y dicen, ay, son los chiguanos que fueron a China. La responsable de semejante locura se llama Alexandra Posada. Me encontré con ella en su casa en Choachí, una mañana luminosa de marzo. Su casa es como para quitarnos el aliento. Unas bóvedas amarillas grandes que riman perfectas con el paisaje. Una construcción abierta, amable, fresca y bellamente decorada. Es que todo sorprende. En realidad no tenía un imán que tú me dijeras, no, esto es, sabía lo que quería hacer. No, fue un proceso porque es un proceso de aprendizaje. Y me parece mejor así porque entonces siempre va a ser un reto. Ella es dulce y menudita y con una fuerza de acero con la que levantó ella y su grupo de chiguanos su propia casa. La primera casa de llantas del país. Duramos unos dos años construyéndola y de ahí orgánicamente se ha ido convirtiendo en otro tipo de proyectos que van cambiando el chip de la gente, de cómo podemos vivir, cómo podemos construir y cómo podemos producir como sociedad. Todo lo que ven y lo que no son llantas desechadas, desbaratadas, rellenas, cortadas y luego reutilizadas como materia prima. A primera vista, imposible descubrir el secreto sobre el que construyeron el futuro. Tenemos que cambiar esa manera de construir y de producir, de ver cómo podemos reutilizar lo que desechamos, lo que consideramos que es basura y dejar de utilizar o utilizar menos esas cosas que nos están haciendo daño al medio ambiente. Habla árabe, se graduó de estudios del Medio Oriente y literatura comparativa en Estados Unidos y aprendió la técnica de la bioconstrucción por pura casualidad y sin saber nada de arquitectura ni de ingeniería. ¿Y cómo termina usted metida si usted no es arquitecta? No. Pero cuando uno tiene las ganas de construir algo, como dices, bueno, va a ser mi casa, pues imposible no metérsela toda. Como es documentalista, viaja por el mundo buscando y grabando historias y en un viaje a Guatemala descubrió el efecto transformador de las llantas. ¿Es más económico? Es más económico, pero no es solo lo económico, es que te da más calidad de vida. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Las casas son más térmicas, entonces cuando hace calor afuera es fresquito adentro, cuando hace fresco afuera o frío afuera se te mantiene el calor. Fue como si hubiera estado buscando algo más detrás de sus documentales, porque encontró otra razón para vivir, para vivir mejor con ella misma y con los que la rodean, con el medio ambiente y de paso dejar una huella indestructible por los siglos de los siglos. Si no empezamos a manejar nuestros residuos, entonces solo vamos a llenar esto de llantas apiladas por todas partes con unas casas bonitas naturales. Tenemos que encontrar una manera de equilibrar lo natural con lo que producimos y desechamos. Esta casa llega por ahí unos dos meses en obra y ahora sí se ven las llantas. Sin saber dibujar ni construir como un arquitecto y sin habilidades de ingeniería, se imaginó techos y paredes y pisos y escaleras y lámparas y terrazas y ventanas y puertas. De la ladera, eso es lo que te da la fuerza estructural de la casa. Toda la estructura de la casa, lo que uno ve de pared son llantas. Es al revés de la casa tradicional, que uno tiene que poner el ladrillo, poner el nivel, que esté rectico, si no se me va a caer. Esto es al revés. Buscó por todas partes llantas desechadas y armó un arsenal de caucho y acero sobre el que estamos paradas. Seguimos todas las normas de sismo resistencia y se hacen vigas de amarre y coronas y unas vigas estructurales que sí usamos cemento. Pero en el 80% del resto de material que se usa son las llantas. Y necesitaba manos, sobre todo corazón, y encontró entonces un grupo de campesinos que estaban buscando trabajo, los chihuanos que se convirtieron los socios de una gran locura. Estaba yo buscando trabajo y me dijeron, no, que están necesitando gente allá arriba, que un proyecto con llantas y llueve, pues curioso. Se pusieron manos a la obra. Lo primero, preparar el terreno. El truco clave es que la casa se adapta al terreno y no al contrario. En las construcciones con llantas como esta se ve cómo la obra se acomoda, se instala en los recovecos de la tierra. Es como un vestido hecho a la medida. Cuando llegamos a una esquina, queremos amarrar esta pared de llantas con la otra. Y es llanta y tierra. Uno quiere que si la ladera viene así, las llantas siguen la ladera. Entonces uno utiliza las fuerzas y presiones de la montaña para contener tu propia casa. Y se armaron de martillos, cortadores y bisturíes. Tacaron o rellenaron las llantas de tierra y le fueron dando cuerpo a la casa. Y es un ejercicio. Y tremenda terapia también. Sí, cualquier rabia ahí se sale a uno dándole a la llanta. Cortaron las llantas en tiras y con esos retazos reemplazaron las tejas de los tejados. Por ejemplo, el techo son llantas cortadas. Es coger con un bisturí. No necesita una maquinaria. Uno corta la llanta y se coloca como tejas. ¿Usted no tiene goteras? No tengo goteras. No se mueven cuando pasa el gato. No se rompen. Obviamente duran cientos de años. Sumando desde el principio han reutilizado 25 mil llantas. Una proeza. Para el planeta cada una representa 100 kilogramos de dióxido de carbono. Son 2 millones 500 mil kilos del principal gas de efecto invernadero que contribuye de manera dramática al calentamiento global. Una bomba atómica para nuestro medio ambiente. ¿Cuántas llantas tiene su casa, Alexandra? De lo que hemos construido acá, porque tenemos unas tres construcciones, ya van a ser unas 14 mil llantas que hemos utilizado. Colombia tiene más de 30 millones de llantas desechadas. Estos debes tener aquí, allá en esa casa. No hay miles. Utilizar las llantas es un aspecto muy importante, pero lo que estamos dejando de utilizar es igual de importante. Es menos arena, es menos gravillas, son menos canteras, menos agua. Y empieza a cambiar la manera de cómo uno ve que se puede utilizar y qué uno puede construir, cómo qué puede convertirse en la casa de uno que uno no sacrifica ni lo estético. Tiene mejor calidad de vida y además ayudas al medio ambiente. Y hay más. Alexandra reemplazó bombillos y lámparas y en las paredes y techos incrustó 50 mil botellas de vidrio, más las otras miles de botellas de plástico rellenas de otros residuos que sirven como reemplazo del ladrillo común y corriente. Es uno de los materiales que más se deja reciclar. Uno puede reciclar el 90% del vidrio. La de Alexandra es la primera construcción con llantas en el país. Desde que terminaron esa, han levantado más de 14 en Tolima, en Chocó, en Cundinamarca y Antioquia. En el Cañón de las Hermosas, en el Tolima, construimos una serie de terrazas agrícolas con la comunidad y nos fuimos. Esa vida, todos los años, se derrumba unas tres veces durante épocas de lluvia y las 17 veredas del cañón quedan incomunicadas con Chaparral, que son parte del municipio. Hasta que le pusieron las llantas. Pero nosotros no, la comunidad. Ellos construyeron y armaron todos los muros de contención en donde siempre tenían derrumbes solos. Simplemente, no sé, seis meses después nos mandaron fotos felices. Y ya. Y ya. Santo remedio. Y funciona. Es que no es un decir que los chihuanos fueron desde Chihuací hasta la Conchinchina. Y eso es de las cosas más bonitas. Cuando hay una misión compartida, que ya se genera otro tipo de lenguaje. Que aunque no teníamos el mismo idioma, ellos, o sea, nos entendíamos muy bien, así fuera casi a señas. Porque sin hablar ni jota de chino, estos chihuanos construyeron el Pabellón Internacional de la Papa en la Expo Pekín 2019, la feria de horticultura más grande de la historia. Hicimos una réplica de unas terrazas agrícolas incas, que se llaman las terrazas de Moray, que se considera el primer laboratorio de desarrollo agrícola de la historia, de la civilización. Reutilizaron casi 5.000 llantas, 6.000 botellas y, hombro a hombro con trabajadores chinos, a punta de señas y sonrisas, lograron que su pabellón fuera el más mediático. Hasta salieron en la televisión china y se ganaron el premio de oro al mejor diseño. ¡Viva Chihuací! Cuando también la gente se paraba y miraba a ver esos locos que van a hacer unas excavaciones inmensas, y bueno, como le preguntaban a uno, pues también, y uno como les decía que era complicado también. Este grupo de colombianos fueron a Asia a demostrar de qué material están hechos. Era la primera construcción con llantas en la China, una proeza por allá, y unos héroes que se volvieron famosos por acá y que no volvieron nunca a ser los mismos. Precisamente el año pasado el niño tuvo una clase de historia, le tocó de la muralla china y llevó fotos y todo eso. Y todos los profesores, no, que su mamá fue a China, que eso, que eso. Es que fue un viaje largo y corto al mismo tiempo. En dos semanas lograron dejar huella en la China y les quedó a cada uno una marca como de neumático para toda la vida. Nosotros llegamos a migración y el nuevo tipo me preguntó, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer allá? Yo, nosotros vamos a enseñar un método de construcción y él como que, o será como aprender. Y yo, bueno, sí, lo que sea. Yo, bueno, sí, es raro porque allá se hace de todo, ¿cierto? ¿Y cuando terminó usted miraba eso y qué? Sí, era impresionante como decir, nosotros hicimos todo eso y ya luego ya cuando nos venimos y la patrona nos mandaba las fotos de cómo estaba todo ya más florecido, sí, claro, más organizado. Entonces, claro, impresionante. ¿Cómo no van a estar orgullosos? Un grupo de campesinos, ahora bioconstructores, burlaron las fronteras del idioma, del clima y las distancias y demostraron a los chinos que hay otra forma más amigable y económica de construir para vivir. Poder poner un granito de arena para que el mundo no se acabe así como se está acabando en tantas cosas, tantas quemas, todo eso que se ve. Ojalá este sistema se vuelva algo de lo más normal, que la técnica de la bioconstrucción se aplique y se replique sin parar, que se multipliquen los chiguanos, que se sueñen más casas del elástico de llantas que de plástico y cemento. Gracias. Y lo repito hasta en chino. Xie, xie. La pandemia paralizó un par de proyectos que estaban andando a todo vapor, pero Alexandra y su equipo están que se trabajan. Es que si el mundo siguiera el camino de la construcción con llantas, el planeta andaría sobre ruedas. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, los amigos.